Vamos a probar el durian, una fruta que dicen que huele a mierda literalmente, pero que está riquísimo. Si aguantas el primer tirón dice que la amas, o la odias o la amas. Hay que ponerse un guantecito para no ir oliendo a mierda todo el día. A mi no me huele más. Vamos a salir. Está súper carloso. Está bueno. No os podría decir a qué sabe. Bueno sí, sabe a durian. Se deja comer. Estos dos cachitos, cuestan 6 dólares de Singapur. Cuatro euros y medio, más o menos. La verdad, que no está malo. Podemos decir que durian está perdido en el metro, en los hoteles y en la mayoría de los sitios públicos. Por lo mal que huele. Por lo mal que huele. Este tiene una A, tiene excelencia en limpieza y en higiene. Gracias. Un buen puesto. Estamos comiendo en la Food Street de Chinatown, pero nos hemos metido en un local con el acondicionado, porque estábamos muertitos de calor. Y lo primero, unos tallarines con ternera. ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! Arroz con huevo y pollo Y rollitos de primavera Os voy a enseñar lo que se puede ver De la fachada del Food Court O Food Center Maswell En Chinatown Porque como veis está un poquito de obra Pues un Hawker Food O Curd Food Básicamente es una concentración De establecimientos de comida Los Hawkers Son un poco más simples No tienen aire acondicionado Y los Food Court Son más ordenados A aire acondicionado Y yo creo que un poquito más caros Así que nosotros Nosotros hoy de momento vamos a comer en el Smashwell ¿Dónde? Pues ahora echaremos un vistazo a todo lo que nos ofrece Y elegiremos En la calle de la comida de Chinatown Todos los establecimientos tenían una A Como esta Y aquí ya hemos visto algún puesto con la B Por ejemplo Este Este también Y podemos encontrar una de las especialidades Que es el pollo al estilo Jainan Y podéis ver Que los puestos del pollo Jainan Son los que se llevan la palma Aunque os puedo decir que a mí no me ha gustado mucho En este Hawker Tenemos especialidades Chinas, Indias, Malayas e Indonesia Y viene muchísimo público local O sea que mal no se comerá Pues ya nos hemos decidido Marta Por un Pad Thai Que tiene una pinta exquisita Y yo me he decidido Por un One Tone Noodles Que son noodles Tallarines Con pato Tienes que comprar la comida En el puesto que queráis Y la bebida También en otro puesto Porque donde venden comida No venden bebida Y al revés Hay unas cuantas normas Para cumplir en este Hawker No fumar No venir en bici No tirar mierdillas al suelo Y no traer mascotas Y cuando terminemos de comer Nos podemos lavar las manos Con jaboncito y todo Y un último detalle Si pedís para llevar Os van a cobrar 20 céntimos más Por el recipiente La única pega que podemos poner Es que no hay aire acondicionado Nuestra primera experiencia En el Hawker Maxwell Ha sido buenísima Y como nosotros lo valemos Vamos a cenar En el Food Court Del Marina Bay Aquí se come con aire acondicionado Todos los puestos Tienen La A De limpieza E higiene Pero claro Cuesta Entre dos y tres veces más Que por ejemplo En el Maxwell Este es el que más me gusta a mí Ramen Japonés Y mirad los precios Pues hoy nos hemos decidido Por cena japonesa Un ramen Kumamoto Y un bento De ternera Y pollo Con sus arrocitos Sus verduritas Y su sopa de miso Compartiendo mesa Con toda esta gente Aproveche Enjoy the lunch Ya no queremos más Y esto está buenísimo Todo esto a la barbacoa Está de muerte Hoy hemos pedido Un aso ramen Con yotas Y otro Pad Thai Como vengáis ahora a punta Es difícil conseguir Sitio libre Hay puestos de comida Y puestos de bebida Donde coges la comida Normalmente no hay bebida Y en comparación Es mucho más caro beber Que comer Y tenemos mucha comida asiática Pero también tenemos Un italiano Y hasta aquí El Food Tour Hotel Marina Bay Se conoce como La Reina del Adriático La Serenísima O la ciudad de los canales Estamos en Venecia Y aquí Vamos a ver Si te ha gustado el vídeo Dale al like Y sobre todo No olvides suscribirte A nuestro canal Te esperamos No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte Gracias por ver el video.